¡Ey! ¿A quién tenemos aquí? ¿Es el Fumigador? ¡Hola! Creo que tu presencia aquí es una conmovedora historia. Habión de un pueblo pequeño llega volando a la cima. ¡Sí, señor! Pero trágicamente es estrella despegada. ¿Qué? El ganador de la competencia, Ripslinger, honra al granjero desconocido, cuyos, eh... Restos son esparcidos en un sembradivo. Los niveles de avión se explotarán. Ok. ¡Suerte! ¡Muelde, lindo! ¿Qué? ¡Atención, señores y señoritas! ¡El héroe!